¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos a nuestra sección de cine aquí dentro de Reporte Gaming. Mucha atención porque hay harto paño que cortar, hay películas que llegaron al número uno del ranking en sus plataformas respectivas y el regreso de una de las series de animación que a mí me cautiva y que llámanme chauvinista como quieran, pero la verdad es que esto lo tengo que compartir con ustedes. Y vamos a partir a propósito número uno con Troll. No estoy hablando de troleo sino simplemente la nueva película noruega del mismo director responsable de Lara Croft, Tom Ryder, ¿cierto? Que hace esto en alusión a los mitológicos seres de piedra que como tú bien sabes de tanta literatura épica fantástica medieval, así como El Señor de los Anillos, son estas criaturas formidables que al contacto con la luz del sol vuelven a petrificarse y cuando no se están alimentando de carne humana. A ver, hay que decir lo siguiente, una magistral movida publicitaria en su afiche donde se ven dos personas escalando y que van por la cara a este troll que abre un ojo. Maravillosa pieza publicitaria, así también como un estupendo y excelente y sugerente trailer. Ahora, digamos las cosas como son. Cuando nos enfrentamos a la película en su experiencia directa, la verdad es que si bien no es muy larga, oye, deja harto que desear. Es como pobre, es como rasca, es como chula, pero la verdad que sí, por ahí andáis bien por la vida y la verdad es que no andás odiando ni pateando la perra, la verdad es que podría encontrarle un leve sabor a entretenimiento, sobre todo si lo tuyo tiene que ver con ver criaturas fantásticas tratando de hacer lo suyo. A la que le gusta el Kaiju, al que está enamorado de King Kong o Godzilla, de esta criatura que es un rey de los troll, que vuelve a reclamar obviamente su potestad porque él al despertar recuerda que todo su progenio, incluso uno de sus hijos más queridos, fue asesinado. Entonces va al Palacio de Gobierno que, según antiguas tradiciones de los poderes fácticos, ojo ahí, dicen que ellos conquistaron a los trolls cuando el cristianismo llegó a este poblado y que erradicó a toda criatura que no conjugaba con las leyes de Jesús. Entonces, finalmente sobre el Palacio de los Trolls, que eran unas criaturas que gobernaban en rima concordante con todos los seres humanos, ahora va al Palacio de Gobierno de los humanos a reclamar lo que es suyo. Entretenida más o menos, buena por ningún motivo, entretenida en el sentido de que te puede fascinar por ahí un poquito. Dale una oportunidad, por algo llegó al primer lugar. Aquí algunas imágenes. Y ya no es atroz, no es para matarse, pero deja mucho que desear. O sea, la verdad es que es una película que te puede saltar y no te estás perdiendo en nada, pero no te estás perdiendo en nada. Yo insisto, si a ti te gusta esta temática, vela, retiénela un ratito, olvídala y vive tu día feliz como siempre. Atención con lo siguiente. Vuelve, estamos hablando ahora, lo anterior era Netflix, esto es de HBO, una serie de dibujos animados que, mira, ponme muchas de sus aquí, los datos son importantes. Esto tiene dos temporadas. La de 1986, no la pesques, perdón, sí, 1986, no la pesques ni en Bacá, es terrible, es mala, es un vómito, es un asco, no te asomes por ahí. Sin embargo, la original de 1964, con sus 20 capítulos íntegros, tanto en idioma, castellano, latino, tal como los juegos, lo vimos nosotros en televisión en blanco y negro, y también en inglés con subtítulos, están disponibles en HBO. ¿A qué me refiero? A Johnny Quest. Cuando los dibujos animados estaban pensados solamente para niños, Hannah Barbera hizo dos experimentos, solo dos. El primero fueron los pica piedras, una serie de dibujos animados que no necesita mayores presentaciones y que se dio en horario nocturno. En ese horario nocturno, la verdad es que nunca antes se había dado una serie de una familia de cavernícola, pero que era de dibujo animado, ¿ok? Fue un éxito rotundo, ya lo sabemos. Y el segundo experimento que hicieron, hagamos algo, pero que no sea tan familiar, que sea para amantes de la ciencia ficción, de la aventura a lo Indiana Jones. Mal que mal, estamos hablando de una época donde esas historias eran particularmente las que comandaban la esencia del cine de acción. Y ahí es donde hacen Johnny Quest. 20 episodios. Escúchame, en algún momento en mi vida, cuando estaba cultivando mi gusto para el cine, yo creo que habían solo dos cosas que me importaban en la vida y ni una más. Man Pato, la revista, y Johnny Quest. Está hecho con un estilo de animación para grandes, con monstruos exóticos que vienen de las profundidades. Monstruos invisibles hechos de radioactividad. Una momia que resucita por una maldición egipcia. Son aventuras del viejo y antiguo cine de matinés, llevada pero al nivel paroxismo máximo. Tan entretenido, tan jugado, esto fue un experimento que nunca más se ha vuelto a repetir algo de esta manera. Hoy por hoy, existen animaciones para adultos, como La Casa de los Dibujos, South Park, ni siquiera Los Sims los consideran tan para adultos. Pero esto fue en el año 64, donde quisieron ver si se podían hacer temáticas de aventura para gente sobre 20 años, pero que le gustara hasta los de 40 y hasta los de 10 años. Y eso fue Johnny Quest. Es sensacional, es cautivante, es tremenda. La banda sonora del opening es algo que yo la escucho por lo menos una vez al mes desde hace 10 años y me acompaña como el soundtrack de mi vida. Realmente te quiero decir dos cosas. Esto es un imperdible, es una maravilla, es una joya. No es solamente porque me gusta a mí, realmente es la magnificencia de la animación llevada a la televisión. Del año 64, solo la primera temporada, la segunda, ni te asumes, aquí algunas imágenes. Si te gustó lo que viste, imagínate, porque lo que vimos era lo demás de mierda, porque esta era la segunda temporada. Si eso es de Tinko, imagínate cómo será la cosa buena, porque eso sí que te juro que vale su peso en oro. Bueno, las películas no pesan, pero se entiende, ¿no? Ok, atención con lo siguiente. Nos vamos a Paramount Plus. Esta película no es nueva. Esta película, en medio de la pandemia, quiso estrenarse en cine y por ahí tengo entendido que en Chile, ahí del sur, me pueden corregir, tengo muchos expertos sabiendo ahí, puede que se dio. Ahí Anguita va a estar buscando, pero parece que no fue así, que no se estrenó en Chile y en caso de haber sido, al parecer, nadie fue a verla por el problema de los aforos, porque tenías que elegir entre una película y otra, que no podías ir acompañado, etcétera, etcétera. Protagonizada por Megan Fox, me refiero a Till Death, Hasta la Muerte. Oye, es, ¿cómo usted me lo puede decir? Es la nada misma como película, pero es tan entretenida, es tan potente. ¿De qué se trata? Megan Fox es la esposa trofeo, ella muy guapa, es una mujer, digamos, esculpida físicamente, pero que ella se siente que en realidad solamente está ahí porque es bonita. No está feliz con su matrimonio, que es un controlador freak. El hombre la quiere, el hombre la ama, pero vamos a decir que es un machista de aquello, alguien que perdió del suelo y hoy día es un multimillonario. Y todo lo que tiene, incluso su esposa, él lo considera su propiedad privada. Hasta que descubre que le ponía los cuernos. Y aquí es cuando la película da un giro. Con esto no hago spoilers, estoy hablando de los 10 primeros minutos de la película. Ella sospecha que ha sido descubierta, pero de repente le invita a una salida íntima para celebrar su matrimonio. Y aquí es cuando la película parte y se raje en originalidad. El hombre decide darle una lección a su esposa de la más terrible perversa que jamás yo me hubiera imaginado. Lo que pasa día en adelante deja de ser una película romántica, deja de ser una película suspenso, se transforma en una película violenta, groseramente gore, casi pornográficamente, criminalísticamente hablando, una bomba de tiempo que tú no sabes en qué momento todos van prácticamente a morir al instante. Oye, alta intensidad, como digo, burda, mal actuada, todo eso que te importe un carajo. Esto es como un buen reggaetón. No sé si voy a calificarlo de buena música, pero te va a hacer bailar, te va a gustar, se te va a pegar. Es como quien diría una película completamente oreja, que instantáneamente te enamoras de ella. Es adictiva. Te pones a verla y tú dices así como, ya, esto yo sé lo que va a pasar. De repente, no sabía tanto lo que iba a pasar. Después ya, pero es media mala, es la típica. No, no es tan típica. Ojo, me sorprende. E insisto, siendo que no tiene ninguna cualidad y calidad fílmica que la coloque en algún pedestal de importancia, están tan bien colocados todo y cada uno de sus ornamentos, porque esto es, no es sustancial, es solamente chaya. Ornamentos por todos lados están tan bien colocados que, ya que es Navidad, es el mejor árbol de Pascua para los amantes del cine, de crimen, suspenso, terror y despecho amoroso. Aquí, algunas imágenes. Y, bueno, Megan Fox, a los que les gusta, a los que nos gusta, nunca está de más vela. Ok, en fin. Atención con los siguientes, aquí vamos a hacer un cambio de paradigma absoluto. Esto lo recomiendo de todas maneras. Qué cosa más hermosa, qué cosa más poética, atención acá, qué cosa más necesaria, esta serie de ocho documentales de 22 minutos cada uno, nada más. Esto se llama A Wall of Calm, un mundo de calma. ¿De dónde salió esto? Si tú te vas a tu teléfono, ya sea Android, cierto, o dispositivo iOS, te das cuenta que hay una aplicación que fue una de las más descargadas y más premiadas el año pasado y antepasado, que se llama Calm, o sea, calma. Esta aplicación, cuando la descargas en tu teléfono, lo que hace es como tocar música ambiental de bosques, pajaristo, oleajes, lluvia, que te invita a que en tu horario de oficina, de estudio, te des cinco minutos para calmarte, volver a conectarte contigo mismo. También tiene meditaciones guiadas, incluso se puede colocar con un aparato que se llama Mousse, que te afecta las ondas cerebrales y te mete en estadios, en estados y estadios, por supuesto, de meditación más profundo. Ok, esa es la aplicación. También le fue que se juntó con HBO y dijeron, hagamos documentales que estén basados en esta misma idea, ya, pero hagámoslos con famosos, ya, pero que los famosos no salgan. Tráete a Ken Winslet, tráete a Ken Uribs, por ejemplo, y que ellos narren distintas historias. Y en 22 minutos, 22 minutos exactos, que es lo que dura cada uno de estos documentales, te hablan de cómo un hombre está conectado con el bosque y decide hacer un bote, narrado por Ken Uribs. Te das cuenta de que te habla sobre los anillos de Saturno, te habla sobre la migración de las aves, te habla sobre criaturas marítimas y te habla también sobre nuestro vínculo con la naturaleza. Está tan bellamente filmado, no es largo, no es corto, 22 minutos exactos, para que tú entiendas algo de cuál es la relación del ser humano con algún elemento de la naturaleza, el océano o el espacio exterior, para que tú vuelvas a tu centro y, de paso, aprendas algo más, algún dato que no sabías. Es una invitación a la vida y te calma, como dice la aplicación o como el título, te calma. Te da ganas de vivir, te genera ideas de proyecto. La verdad es que es una joya que, insisto, la palabra clave acá es necesario. En los momentos que corren de mucha angustia, incertidumbre y demasiada aceleración, esto te invita a la calma y a tener un vivir mejor. Acá, algunas imágenes. Esto puede ser el inicio de una moda que yo desde ya la aplaudo, al menos con este primer ejercicio. Que una aplicación de celular haya terminado convirtiéndose en una serie de documentales para una de las más aplaudidas y más reputadas plataformas para ver películas y series, ojo, acá hay una beta que si la siguen explotando podría dar muchos beneficios, no solo para quienes inventaron este proyecto, sino también para nosotros, porque en el caso de CAMP, hace de ti una mejor persona. Llegamos hasta acá con el informe cinematográfico en Reporte Gaming. Nos vemos la próxima semana. Y con esa increíble cartelada empezamos a despedir el programa de hoy. Les recordamos que pueden ver todas las informaciones y curiosidades del mundo geek a través de nuestro sitio web www.tc.cl. Además, desde ya, pueden votar por todas las categorías de los Free to Play Awards, la mejor premiación de la televisión chilena. También les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube ETC Oficial. Allí podrán encontrar los mejores momentos de nuestros programas, todas las entrevistas y los gameplays de DECO. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Reporte Gaming. Chau, chau. Chau, chau. Chau.